¡Shh! Un Fisquito de Matemáticas, séptima temporada. Bueno, pues buenos días. Una de las primeras lecciones que aprendemos cuando somos pequeños es el concepto de qué está cerca y qué está lejos. A esas edades tan tempranas todos somos investigadores e investigadoras aprendiendo las cosas del mundo por experiencia. Por ejemplo, si estoy sentada en el sillón, sé que el suelo está más lejos que si estoy en una alfombra. Y el chichón de mi cabeza de las urbillas lo demuestra. Pues la gente de mi generación, porque yo no soy tan joven, tuvimos la suerte de que además de aprender las cosas por la experiencia, teníamos un divulgador de Barrio Sésamo que les voy a presentar ahora mismo, que es Coco. Y como probablemente algunos de ustedes son millennials y no conocen a Coco, tengo el placer de presentarles a este magnífico divulgador, científico, educador y una de las lecciones más importantes que nos enseñó. Hello there, this is your old pal Grover, and today I'm going to talk to you about near and far. In fact, I, little furry Grover, am going to show you near and far. Okay, here goes. First, this is near. Right here, near. This is far. This is near. You see? Vale, pues, ¿qué nos quiere transmitir Coco con esta lección? Pues que un objeto de un determinado tamaño, cuando lo tenemos más cerca de nosotros, lo vemos mayor que cuando el objeto está más lejos, que lo veríamos más pequeño. Además, si ese objeto emite un sonido, en este caso Coco está hablando, ese sonido, si el objeto está cerca, podemos escucharlo aunque sea bajito. Pero si el objeto está mucho más lejos, necesitaremos que el sonido sea más alto para poder percibirlo. Bien, estos conceptos, estas nociones que nos sirven aquí en la Tierra, nos servirán también para determinar las distancias en el universo. Por ejemplo, si tenemos esta imagen de aquí obtenida con un telescopio, el tamaño de las imágenes, perdón, el tamaño de las galaxias nos dirá si están más cerca de nosotros o más lejos. Podría ser que sí, si el tamaño real de esas galaxias fuera similar, pero directamente de esta imagen no podemos saberlo, porque otra opción es que simplemente algunas de las galaxias sean de un tamaño mayor que las otras. Otro ejemplo, por ejemplo, esta imagen de dos estrellas. Podemos decir así, sin tener más información, si una estrella está más cerca de nosotros que la otra. Vemos que la estrella A es más brillante que la estrella B, pero esto de nuevo puede deberse a dos motivos. Por un lado, la estrella A puede ser intrínsecamente más brillante, diríamos entonces que tiene una luminosidad o brillo intrínseco mayor, o podría ser que la estrella A esté más cerca de nosotros. Bien, pues, conceptos que necesitamos para determinar las escalas en el universo. Como decía, luminosidad sería la radiación que emite un objeto por unidad de tiempo y el brillo o el flujo sería la cantidad de radiación que recibimos por unidad de área. Por tanto, el brillo recibido o el flujo va a disminuir con la distancia con el cuadrado de la distancia. Por ejemplo, si tenemos dos fuentes que emiten la misma cantidad de energía por unidad de tiempo y colocamos una fuente al doble de distancia que la otra, el flujo que recibimos de ella será cuatro veces menor, ¿de acuerdo? Es el doble de la distancia, perdón, como el cuadrado de la distancia. Bien, ¿cómo hemos hecho en astronomía para poder salvar este problema? Para poder determinar distancias en el universo, si directamente a partir de las imágenes simplemente no podemos hacerlo. Pues hemos ido descubriendo y proponiendo nuevos métodos para determinar distancias basadas en diferentes métodos. Y hemos construido lo que llamamos la escalera de distancias. Cada escalón, cada peldaño en esa escalera nos permite conocer las distancias de ciertos objetos dentro de un rango, desde los objetos más cercanos a nosotros hasta los más lejanos. Y cada uno de esos escalones, además, necesitamos calibrarlo con el método anterior, con la escala anterior. Aquí tienen una representación de muchos de los métodos que tenemos para determinar distancias en esa escalera y yo, como tenemos muy poquito tiempo, me voy a centrar solo en dos que les voy a presentar ahora. El primero de ellos sería lo que llamamos la paralaje trigonométrica. Este método, ¿cuál es la base de este método? Pues es muy sencillo. Les voy a hacer un experimento. Vamos todos a extender el brazo y vamos a poner nuestro pulgar hacia arriba. ¿Vale? Y ahora quiero que cierren un ojo y miren a ver qué ven detrás de su dedo pulgar. Y repitan la misma acción con el otro ojo y vean qué tienen detrás. ¿Qué es lo que observamos? Cambian los objetos que vemos detrás de nuestro dedo, ¿verdad? Si ahora ponemos nuestro dedo un poquito más cerca y repetimos este mismo procedimiento, ¿qué es lo que vemos? Que el desplazamiento de nuestro dedo respecto al fondo es mayor. ¿Por qué? Porque el ángulo que estamos obtendiendo es también mayor cuando acercamos el objeto a nuestro campo de visión. Aquí lo importante es la distancia que hay entre los dos puntos entre los que estamos observando, que en este caso son nuestros ojos, la línea base entre los dos puntos de observación. En el caso de las estrellas, podemos determinar la distancia a las estrellas más cercanas utilizando este mismo método. En realidad, lo que estamos haciendo es una aplicación de la triangulación. La triangulación nos diría que teniendo un sistema de triángulos en el que conocemos todos los ángulos y podemos medir uno de los lados de un triángulo, podemos conocer el resto de lados de los triángulos también. Entonces, la paralaje para la medida de la distancia a estrellas cercanas utilizaría este concepto, pero además podemos hacer una simplificación, que es la de los pequeños ángulos. ¿Por qué? Porque las estrellas están tan lejos de nosotros, tan lejos de la Tierra, del Sol, que los triángulos que se forman para determinar la paralaje son muy alargados y muy estrechitos. Por tanto, los ángulos son también muy pequeños y podemos simplificar las ecuaciones quedándonos con una ecuación similar a esta, que sería la distancia al objeto medida en una unidad que llamamos parse, que es una unidad de distancia que utilizamos en el Universo, sería igual a la inversa del ángulo de paralaje medido en segundos de arco. Bien, como decía, para medir las estrellas están tan lejos que no nos vale la diferencia de distancia entre nuestros ojos, ni siquiera la diferencia de distancia del radio o del diámetro de la Tierra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos obtener imágenes de las estrellas en dos puntos extremos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, como esto que vemos aquí, en un punto, por ejemplo, en verano y en invierno, y la diferencia que veríamos de la posición aparente de la estrella respecto al fondo de estrellas más lejanas serían estas dos imágenes que tenemos aquí. Determinando este ángulo podríamos obtener la distancia. Bien, con este método hemos podido determinar las paralajes de millones de estrellas. Por ejemplo, el primer satélite lanzado por la ESA para hacer estas medidas fue el satélite Hiparco, que midió los paralajes de aproximadamente dos millones y medio de estrellas hasta una distancia de unos 200 parsec. Y hace un par de años, en 2013, se lanzó la misión Gaia, que justamente está haciendo lo mismo que hizo Hiparco, pero que va a poder determinar la paralaje de mil millones de estrellas de nuestra galaxia hasta un radio de aproximadamente 10.000 parsec. O sea, vamos a poder llegar en un volumen desde el centro de la galaxia hasta las zonas más externas de la Vía Láctea. Otros métodos que podemos utilizar para medir distancias, en este caso nos vamos a distancias más lejanas, es lo que llamamos las candelas estándar. Y hay diferentes tipos de candelas, serían objetos cuyo brillo intrínseco, cuya luminosidad es conocida o está relacionada con otro parámetro que podemos medir. En el caso de las efeidas, son estrellas variables que pulsan con un determinado periodo bien conocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!